¡Piquet! ¡Te atraparimos! ¡Me he encontrado! ¡Te caupen! ¡¿De qué vas, Kirito? ¡¿Se acabó?! ¡¿Qué vas?! ¡Vaya! ¡Másil! ¡¿Qué está pasando?! ¡Alguien! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Le he encontrado! ¡¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!